Ellos decidieron salir corriendo porque una mujer extraña estaba con Chiquitín y de repente ahí acostada Ellos decidieron coger a Chiquitín porque reaccionaron de una forma extraña Comenta si crees que de esa mujer se llevó los espíritus de ellos ¡Flaz estaba escribiendo su nombre cuando de repente se dio cuenta que alguien estaba llamándolo a él mismo! Él estaba muy cansado y comenzó a tomar el agua desesperadamente pero vio como unos animales extraños le estaban siguiendo ¡Flaz! ¿Qué te pasa? Estoy triste ¿Pero por qué estás triste? Me acabo de despertar y se me lloran mis zapatos ¡Flaz! ¡Pero mira! ¡Ahí hay unos zapatos! ¡Ese son los zapatos de Spiderman! ¡Cógetelo! ¡Y me quedan bonitos! ¡Mira! Comenta si tú crees que Spiderman va a venir por sus zapatos nuevos ¡Soprino! ¡Soprino llegué! ¡Soprino! 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 ¿Y si familia? Mi tía vio como el duende se estaba escondiendo en ese sótano ¡Muy nada! ¡Muy nada! Comenta si tú crees que es el hermano del duende Flaz siguió investigando para ver qué sucedía Pero Joel tenía mucho temor de haber subido Y vieron como una chica estaba atrapada por Chiquitín Ellos decidieron llamarla Pero esa chica no reaccionaba Comenta si crees que se la quieren llevar Oye, niña, Ceci, ¿qué te pasa? ¿Por qué te va triste? Te he abrazado a mi novio Oye, pero este es un pierro ¿Por qué te he abrazado a mi novio? No hay que ser mi novio ¿Tú crees que yo no tengo novio por ser muy fea? ¡Flaz, Flav, levántate! ¡Levántate, Flav! ¿Qué pasó? Tú a las 4 de la tarde tienes que ir al trabajo ¡Véjalo! ¡Hasta no puede ser! ¡Flaz, no te olvides peinarte! ¡Mira cómo tienes ese cabello! ¡Me cabello he dormido! ¿Tú crees que eso le pasa a Flav por ser incumplido? Y como saben, el hueso se había escapado de su jaula Pero de pronto escuchó unos pasos muy fuertes Pero es que acabo de ver el hueso ¡No puede ser! Comenta si crees que el hueso me quiere atrapar ¡Espa, espa, irmán! Muchas personas están preguntando ¿Cómo atrapaste al monstruo de la noche? Yo soy un superhéroe y tengo telaraña Por eso lo también ¡Guau! Oye, monstruo, ¿cómo se te atraparon? No puedo hablar para que le quiten el habla también ¿Tú crees que Spiderman hizo bien en rescatarlo? ¿Spiderman, qué te pasa? ¡Estoy triste! ¿Por qué estás triste? La gente dice que Flav mejor que yo Pero yo sí te quiero, Spiderman ¿Tú quieres a Spiderman? ¡Spiderman, Spiderman! ¡Mira a salvarte, mira a salvarte! ¡Luncio, mira a salvarte! ¡Uy! ¡Hay del monstruo, hay del monstruo! ¡Hay del monstruo! ¡Spiderman, te puedo ayudar! Comenta si crees que el monstruo jamás va a soltar a Spiderman Las estaba muy extraño porque alguien había dicho que en la arena alguien estaba ahí metido Así que él decidió coger valentía y seguir investigando para ver de qué trataba Comenta si quieres saber a quién encontramos aquí en la arena Este señor había salido a caminar con su hijo Y de pronto se dieron cuenta que ese lagarto les intentaba decir algo Así que tuvieron miedo y se fueron a esconder Comenta si has visto un lagarto hablar ¿Tú crees que el monstruo anoche hizo mal despertar los Hall?